¡Diana! ¿Sí? Ay, es que se me olvidó mi lonche y quería ver si me podías compartir el tuyo ¡Ay, claro que sí! Yo traje un lonche de huevo ¡Ay, qué rico! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? No, no, no ¿Qué pasó? Nada ¿Cómo que nada? Déjame ver ¡No, no! ¡Que me la des! ¡No, dámela! ¡No, dámela! ¡Ay, mugrosa! ¿A dónde, mugrosita? ¡No! ¡Ten, amiga! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Tienes su mochila toda embarrada de yogur! ¡Ay, guácala! ¡Eres una puerca mugrosa! ¡Ya sé, amiga! Creo que tenemos que tirarla a la basura ¡Sí! ¡Ya nos sirve! ¡No, no! ¡Mi mochila, mis cosas! ¡Mi libro! ¡No! ¡Ay, no! ¡Hasta me manché! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Mi mochila, mis cosas! ¡No! ¡Mi mami trabajó muy duro para comprarme mis libros! ¡Ay! ¡Ay! Pues tu mami seguramente trabaja en una cosa súper de miseria Porque tu mochila no cuesta ni 50 pesos Y el otro día vi a su mamá y viste tan barato Con razón, la hija está así ¡Ya déjenla en paz! ¡No te metas, Tito! Quiero que le pidan perdón ¿Disculpa? Que le pidas perdón Es que yo no le pido perdón a nadie Y menos a mugrosas como esta ¿Estás bien? ¡Ay, mira! El Tito y la mugrosa juntos ¡Ya no se rían! ¿O qué? O le digo al director Creo que estás un poco desubicado, amigo Porque el director es mi papi Y puedo hacer todo lo que yo quiera Como esto ¡No, no, no! ¡Mi papi, ya! ¡Son unas groseras, Diana! Son novios Se besan Sus bocas Se pasan El tigre Para que aprenda, amiga Sí, cochinos No, Dios, mi vida Yo no quiero verme así Yo nunca voy a poder ser como ellos ¡Diana! ¡Vete! ¡Diana! ¡Vete! Por favor, sal ¡Que no! ¡No quiero ver a nadie! Lamento mucho lo que te pasó Quiero hablar de lo que te hicieron Por favor, sal, Diana ¡Que no! ¡Déjame sola! ¡Diana, por favor, sal! A ver, a ver ¿Por qué tanto grito? ¡A sus salones! Es que... A Diana le tiraron sus cosas a la basura Y le echaron yogur y está llorando en el baño ¿Es cierto eso, Diana? ¡Váyanse! ¿Quién le hizo esto? Para recibir muy fuerte castigo ¿Qué pasa, Ulises? Dímelo Para ir a buscar al culpable Es que... Me dijeron que no le dijera Tranquilo No hay nada que temer Puedes decírmelo Diana Este... El... El director te estaba buscando Oye Quería agradecerte por defenderme Nunca nadie había hecho algo así por mí No me pareció... Correcto que te trataron de hacer Huele como a vomito, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Son ellos! Oye, mugrosita ¿Ya recogiste la mochila de la basura? ¡Ya! Tranquilos, ya estamos hartos A ti nadie te habla, cuatro ojos A ver... ¿La hace todo en orden? ¡Ay, papi! Hola, princesita ¿Cómo estás? Bien, aquí estaba contándole a mis amigos Que me compraste una nueva tele para mi cuarto Lo mejor para mi niña consentida Anda, ven conmigo que te tengo una sorpresa ¿En serio? Ahorita vuelvo, amiga ¿Y qué es, papá? Espera Ay, no es cierto, no me digas que es el celular que te pedí Mira... ¿Tu nuevo uniforme? ¿Te gusta? ¡Claro que no! ¡Está horrible! Pues qué lástima Porque te lo vas a poner, te guste o no Ya me platicaron lo que le hiciste a tu compañera Diana Ah... Yo no sé de qué me estás hablando, papá ¿Eso te ha enseñado o qué? Tienes que respetar a los demás No importa que yo sea el director de la escuela, ¿sí? Pero, papá, en serio no me... No me interrumpas Te hemos dado todo en la vida para que te portes así Menos con gente como Diana Que viene de una familia tan pobre Si no te lo pones Le vas diciendo adiós a las salidas, a los amigos, a la ropa, a tu celular A todos, hijo No, pero no es justo, papá Ya te la sabes Amiga Mira lo que me hicieron Amiga, disculpa, ¿te conozco? ¿De qué hablas? O sea, hello, ubícate Yo no puedo ser amiga de alguien como tú, menos que se viste así Pero somos amigas desde la primaria No me importa Yo a ti no te conozco Vete con los mugrositos, donde perteneces ¿Qué quieres, mugrosa? ¿Quieres mi sudadera? ¿Y por qué me nadarías si has sido muy mala contigo? Pues sí, pero yo creo que somos compañeras y deberíamos de apoyarnos entre nosotras Y si esto te hace sentir mejor, pues... Toma Nosotros no nos fijamos en tu ropa De verdad, lamento mucho que te haya golpeado Y... lamento haber hecho todo lo que te hice y decirte cosas tan feas Espero que puedan perdonarme algún día ¿Ya mucho mejor? ¿Ya mucho mejor? ¿Ya mucho mejor? Sí, papá Ahora sé que no debo tratar mal a nadie Ni por su condición socioeconómica, ni por cómo se ven De verdad que ya no lo volveré a hacer Yo sé que aprendiste, princesa ¿Amigas? Bueno... Los niños no nacen con malicia, no discriminan, no se burlan Hasta que un adulto les enseña a hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!